Aquí estamos otra vez en aventuras de postres poderosos y otra vez estamos probando un pastel de zanahoria. Puedes ver aquí, es de doble nivel, está un poco más nítido, apretado como debe ser. Se ve que hay humedad aquí, supongo del betún, el betún es de crema, ¿cómo se llama baby? Crema de Philadelphia, crema de Philadelphia y este obviamente es zanahoria y aquí está cubierto con nuez y nueces adentro. ¿Listos amigos? Déjame limpiar mi paladar primero con un traguito de café. Ah, esta sería otra cosa. Entonces aquí estamos. Yo, porque me gustan las cosas dulces, estoy incluyendo betún de arriba y betún de abajo. Ok, ahora viene el momento clave. Este es muy rico. El último pastel de zanahoria que probé se veía maravilloso, pero salía bajo. Este está como 8.9. Lo doy 8.9 y espero verte pronto en postres poderosos.